¡Hola Piscis! Hoy es domingo 9 de septiembre de 2018 y el movimiento de los astros crean ese tono sensitivo que tiende a volverte nostálgico o nostálgica. En el aspecto amoroso debes ser cauto o cauta y no depender tanto emocionalmente de tu pareja si es que la tienes. Recuerda que tu vida es propia y es menester que conserves tu espacio, individualidad y personalidad. Canaliza esos impulsos de una forma constructiva y coopera con ellos haciendo algo que ayude a todos a mejorar la casa y a devolver la armonía y la felicidad al hogar. Es un excelente día para los ejercicios físicos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay muy buenas noticias en tu sector de salud, pues empiezas a recuperarte de algunas dolencias y malestares pasados y ahora se abren para ti nuevas perspectivas para mejorar mucho tus condiciones físicas crónicas y padecimientos nerviosos. En el área del trabajo trabaja para el futuro, pero no descuides el presente, pues la calidad de tu porvenir depende de la forma en la que vivas el hoy, el día de hoy. Existen posibilidades de cambios en pocos días, así que debes prepararte para asumirlos o para buscarlos de forma activa y tomando las mejores decisiones correctas. En el área de la economía tienes suerte en el azar, pero también avisos de precaución, pues podrías dejarte llevar por algunas ganancias iniciales y continuar en el juego, el cual sería provechoso si sabes cuándo debes parar, pero perjudicial si insistes en jugar y jugar y seguir apostando cada vez más, así que cuidado. En el área del amor, cuando las cosas no salen como uno desea, puede suceder la frustración, pero si estás preparado o preparada, entonces no te afecta tanto. Si sucede alguna decepción o una desilusión sentimental, lo tomarás mejor de lo que podrías pensar, así que déjate llevar. Si estás soltero o soltera, prepárate para el inicio de una nueva relación durante las próximas semanas, así que busca el amor porque el amor está en el aire. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, muy poderosa y eso te da una personalidad fascinante, muy cautivadora. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la percepción psíquica característica de tu signo que ahora hace que se vuelva mucho más intenso o intensa dependiendo de tu personalidad, así que aprovecha esas percepciones interiores que te dicen si vas por buen camino o no. En negativo, lo que tienes que evitar es desconcentrarte demasiado y confundir una premonición o sugestión con un hecho objetivo. También cuidado con inventarte una realidad paralela y vivir en un mundo de demasiada fantasía. Cuidado con eso. Pisa bien en el suelo porque a veces como pistis puede ser que estés en las nubes, así que utiliza tu parte más racional y ánclate en el suelo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer tienes un conocimiento como si os conocieseis de toda la vida, como si tuvieseis la capacidad de hacer grandísimas cosas, así que puedes aprovecharlo en positivo. En segundo lugar, con el signo de Tauro tienes la capacidad sobre todo para emprender cosas nuevas. Tauro hoy te va a dar seguridad, te va a dar sensatez, te va a dar consejos muy válidos. Y en tercer lugar, con las personas del signo de escorpio puedes tener sobre todo momentos de pasión. No solo pasión de pareja ni pasión de amantes, sino pasión también en el trabajo, pasión en la familia, si tenéis que hacer algún proyecto juntos. Así que hoy escorpio puede ser un excelente aliado. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, ya sabes que no pasa absolutamente nada negativo. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho y que actives el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribirse, porque así todos los días recibirás antes que nadie tu predicción y podrás tomar las mejores decisiones con previsión de los próximos días para que tengas todo lo que necesitas a tu alcance para tener una vida mucho más plena y feliz. Además, te invito a que me escribas abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo, qué quieres conseguir antes que nada para que así yo pueda incluirte en mis oraciones diarias y tengas un extra de energía fabuloso que te ayude a progresar y a conseguir todos tus logros. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día piscis. ¡Hasta mañana!